Pues aquí estamos y estamos muy bien, gracias a Dios que no nos pasó nada y no te preocupes y todo está bien y está saliendo todo bien, nos han tendido la mano muy bien y pues esperamos que todo se arregle, ¿verdad? Y pues les mandamos saludos todos aquí, toda la familia y pues el hermano Miguel aquí a cada rato ha venido a darnos vueltas y no ha dejado de venir y pues aquí está la casita que nos prestó y ya la armamos, ya dormimos bien a gusto aquí todos, aquí he hecho bolita pues que sea como los cochinitos, he hecho bolita pero estamos felices aquí, no pasamos fríos ni moscos porque tiene su puerta, su tela y todo y pero gracias a Dios que hasta ahorita estamos bien y llenos de vida y salud y primeramente mi Dios nos ha atendido su mano, toda la gente, todos nos han ayudado, mi hermano principalmente que ha venido a dar vueltas aquí a ver como estamos, lo que se nos ofrece y pues le agradecemos al hermano Miguel por todo lo que ha hecho con nosotros y aquí le presentamos al hijo del abuelo, amante, hijo de José de Juan, a ese no lo conoce, a ver, pero a ver que quiere decir José, acá anda José, a ver, va a su puerta, pero no es que es fácil estar en cama, pero aquí estamos, necesitamos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por el hermano Miguel que nos ha atendido a tu hermano, igual nos dice que todos hermanos de aquí alrededor y con esta nuestra casa, nuestra casa, y pues que pedimos que nos vamos a todos allá y también no pues, a ver, unas palabras, le quiere mandar a, que usted bendiga y te cuide ahí, a todos mis días ahí, también, ¿verdad? le damos ahí un beso entonces, a tu esposa también, ok, bueno pues aquí estamos, esta casa fue prestada por la iglesia de Beisa y de Sacramento, los hermanos han estado muy al pendiente de todo lo que ocurre aquí en esta parte donde desbastó el terremoto y la verdad que pues queremos hacer lo más que se puede para ayudar al pueblo de Dios que fue desbastado en sus viviendas así en la pérdida de muchas de sus cosas y pues ahí está, aquí tengo una bandera tal, 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 tal